Básicamente, las preguntas son la herramienta para dirigir el proceso de comunicación, la entrevista, y sirven para centrar el interés del cliente, para saber si nuestra oferta está satisfaciéndonos y cuáles son las necesidades y las expectativas que el cliente tiene. Las preguntas las clasificamos en dos grandes grupos, abiertas y cerradas. Una pregunta abierta es una pregunta que sirve para expandir la mente, que hace que la mente abra sus umbrales, abrir los umbrales de conciencia, hace que la conciencia expanda. En cambio la pregunta cerrada hace foco, hace que los umbrales se concentren, que la atención se ponga. La pregunta cerrada típicamente sirve para elegir cosas, es selectiva. ¿Qué es una pregunta abierta? Aquella pregunta que por su forma permite que el cliente hable libremente y se explaye del tema que sea. Y una pregunta cerrada hace que el cliente elija sobre una serie de opciones, que no siempre le tienen que hacer dos. A ver, veamos. ¿Usted quiere tomar un poco de agua en este momento? Nótese que las respuestas posibles son sí o no. Esa es una pregunta cerrada. Aquellas que se contestan entre una serie de alternativas. Las alternativas posibles son limitadas. No necesariamente blanco o negro, sí o no. Podría ser, ¿qué prefiere tomar? Agua, gaseosa, café o té. Podrían ser varias las opciones, no necesariamente una u otra. Excluyente sí, pero no entre dos alternativas. Es una elección cerrada. Por ejemplo, vamos a comprar camisas a un local de venta de ropa. Entonces uno dice, bueno, ando buscando una camisa talle 42. Normalmente nos presentan una columna que puede tener más o menos posibles modelos y colores de camisas. Sin embargo, las posibilidades son siempre restringidas. A lo mejor hay 100 tipos distintos de camisas. Pero el hecho de que nos digan, de estas, hace que las alternativas sean cerradas. Así que no es cierto que sean solo entre dos. Pueden ser entre varias opciones. El hecho de ser cerrada es que las posibilidades son restringidas. Eso es lo que convierte una pregunta en cerrada. En cambio, una pregunta abierta es, por ejemplo, volviendo al tema del agua, que le habíamos dicho, quiere tomar agua en este momento, era una pregunta cerrada. Mire la abierta, todo lo contrario. ¿Qué cosa usted querría en este momento? Entonces la mente expande, fluye las posibilidades. Las preguntas abiertas sirven para conocer al cliente. Sirven para conocer su interés, para conocer su necesidad, para saber qué es lo que tiene la mente cuando la mente está libre de las influencias del proceso de comunicación, cuando la mente está en su esencia, en su real interés. ¿Cuándo es el momento oportuno de aplicarlas? Típicamente en la apertura de la entrevista. Preguntas abiertas y apertura se llevan muy bien, o mejor dicho, la apertura se lleva muy bien con preguntas abiertas. Nos permiten conocer al cliente. Atención, acá va a ser muy importante escuchar no solo lo que el cliente dice, sino las otras formas de comunicarse. ¿Para qué momento me sirven las preguntas cerradas? Y típicamente las preguntas cerradas son para ir orientando al cierre, para ir acotando los temas de los que se está hablando. Así que típicamente el momento de cierre de la entrevista se lleva muy bien con preguntas cerradas. Es una pregunta cerrada, por ejemplo, ¿cómo lo va a pagar? Es una muy buena pregunta cerrada. ¿Lo quiere esta semana el pedido o la otra semana? ¿Dónde quiere que entreguemos la mercadería? Son típicas preguntas de cierre. Gracias por ver el video.